Estamos trabajando para poder crecer. Son decisiones colectivas que tomamos entre el grupo de 10 y 12 personas que formamos la cooperativa Tecno Rail. Se trata de las empresas que donan residuo electrónico, CTU, pantallas, heladeras, lavarropas. Para volver a darle vida, digamos, reutilizarlos y volver a insertarlos para que estén en uso y no sean desechos. Con la gran ayuda de Desarrollo Social fuimos y compramos todas las máquinas. Sin ese banco de herramientas no tendríamos la posibilidad que tenemos de tener ahora un laburo. Se puede construir la inclusión de labos y pibas que atravesamos el contexto de encierro. Estamos marginados de tener un trabajo de seguridad en una fábrica. Mi primer laburo, mis primeras capacitaciones. Esto es lo mejor, creo. Dignifica el trabajo y eso a un ser humano es lo que lo motiva a continuar. Lo fundamental es tener paciencia los primeros meses y después, bueno, salgamos adelante todos juntos. Música Música Música